Gracias a muchísima gente, no solo a la gente que ha participado en el corto, Lola, Cuca, Maquilladoras, Irving Baird, Don Blaine, Vestuario, Loquillo poniendo la canción del final. Bueno, muchísima gente que desde el principio se ha volcado con el cortometraje, sino también de otra mucha gente de fuera. Bueno, DCP, por ejemplo, tenemos aquí representantes de la empresa DCP que también desde el principio quiso colaborar. Mucha gente, mucha gente que quiso estar en el corto y gente que ha estado de otra manera, como es el caso de Sara o es el caso de la gente que nos hace la camiseta del corto, con una campaña que lanzamos que es Ponte Peluca, Ponte Pañuelas.